Tenemos que hacer un problema de lanzamiento donde tenemos un cañón que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. 45 grados es justo en medio. Aquí tenemos el cañón, pedazo cañón. Lanza un proyectil a 20 metros por segundo. O sea que la velocidad inicial es 20 metros por segundo. A 20 metros de este, o sea, contando aquí, 20 metros, se encuentra un muro de 21 metros de altura. 21 metros. Vamos a determinar a qué altura del muro hace impacto el proyectil, qué altura máxima logra el proyectil y qué alcance tendrá. Bueno, lo primero que vamos a ver es que si hace este movimiento, va a chocar a una altura determinada contra el muro. O lo va a pasar. O sea, a lo mejor hace así. El caso es que la condición que nos impone esto es que el espacio y recorrido en X es 20. Condición. Pero yo, me pidan lo que me pidan, siempre hago las ecuaciones de los dos. Calculo la velocidad inicial en X, que sería 20 por coseno de 45. La velocidad inicial en Y, que es 20 por seno de 45. ¿Cuánto es eso? 14, 14. Es importante poner las unidades siempre. ¿Qué? ¿Esto lo hago en producto o lo han regalado? Han regalado. Ahora, en el eje X y en el eje Y, en el eje X tenemos que el espacio recorrido en X, suponiendo que este es el espacio inicial, que es cero, es la velocidad en X, 14,14, por el tiempo. Y en el eje Y tenemos que la velocidad en Y es la velocidad inicial en Y, que es 14,14 menos 10 por el tiempo. Y la altura es la altura inicial, que consideramos cero, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos 5t cuadrado, un medio de la aceleración de la gravedad al cuadrado. Entonces, la condición que se nos impone en este ejercicio es que en X recorre 20 metros. Entonces, en esta ecuación, sustituimos el espacio recorrido y nos da el tiempo que tiene que estar el proyectil en el aire para recorrer 20 metros en el eje X. Y eso es 1,4144 segundos. Y sabiendo que ese es el tiempo, podemos calcular la altura que lleva en ese tiempo. Y vamos a ver si es mayor o menor que la altura de la pared, del muro. 14,14 por 1,4144 menos 5 por 1,4144 al cuadrado. Eso da 10. Por tanto, se la pega y bien con el muro. Luego piden lo típico. Altura máxima y alcance. La altura máxima ya sabemos que se alcanza cuando la velocidad en Y es cero. Sabemos a qué altura toca aquí, pero así ya ha llegado a su altura máxima y baja. No sabemos cuándo tiene la máxima altura. No lo sabemos. La máxima altura es aquí, a lo mejor. Es 10 metros. Pero ahora nos piden la máxima altura que alcanza. Pues la máxima altura, sabemos que hace así, para y empieza a bajar. En ese momento que para, lo que le pasa es que la velocidad en Y es cero. Entonces, sustituyendo aquí la velocidad en Y. Velocidad en Y es cero. Me queda 14,14 menos 10T. Y de ahí sale que T es igual a 1,414. ¿Qué da la casualidad? La has liado aquí. Ah, no, no, no. Da la casualidad de que es el mismo tiempo del que alcanza la altura máxima. Lo veo, ¿no? O sea, que el movimiento es así. Si lo dibujamos bien, es así. ¿Vale? O sea, cuando llega a la altura máxima es cuando toca el muro. Y de altura serían 10 metros también. Y por otro lado, ¿qué alcance tendrá? El alcance va a ser 20 metros. ¿Sí o no? Porque ahí se para. Pero vamos a suponer que lo atravesara. Que hay un agujero y hace... ¿Dónde caería si lo atraviesa? Te digo yo que va de a 40 ya. Pero la condición es que Y sea cero. Para el alcance máximo. Entonces, Y es cero. ¿Y qué más? Sustituyo y me queda... 14,14T menos 5T cuadrado tiene que ser igual a cero. Saco factor común T. Me queda o T igual a cero o... 14,14 menos 5T igual a cero. Y despejando de aquí, me queda... 14,14 partido 5, 2,828 segundos. Sustituyendo en la X... Para saber ese alcance sería... 14,14 por 2,828... Va a dar 40. Efectivamente. 40 metros. Si hubiera un agujero en la pared. Si no, el alcance es 20. Si llega aquí al punto máximo... Y de aquí a aquí hay 20. De aquí a aquí también tiene que haber 20. Venga.